Mi ángel no se despidió La noche que me abandonó Dejó vacío su lugar Y así descubrí la soledad Quizás ya se cansó de mí Y no se lo reprocho Y sin embargo a devolver Velar por mí es su deber Oh ángel cuídame Sálvame Y después no me dejes nunca más Mi ángel de la guarda está Volando por el más allá Con nuevas órdenes tal vez Y yo siento pánico sin él Ayer mi ángel regresó Con las alas sucias Durmió dos días de un tiro Al lado de mi corazón Oh ángel cuídame Sálvame Sálvame Y después no me dejes nunca más 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 No me dejes nunca más